Hemos vivido y hemos pasado unos días intensos, muy bonitos, además estamos con un poquito de resaca, ya lo decía ayer, resaca corporal de la que notamos en nuestro cuerpo, pero también de la emocional, de la bonita, de la que decimos, bueno, han sido unos días muy intensos, pero, oye, nos da pena que se acabe. Tenemos por aquí a nuestro alcalde Alberto Lara y también a Alicia Alberca, concejal de Festejos, para hacer un poquito de balance de lo que hemos vivido durante estos últimos días. Muy buenos días a los dos, bienvenidos. Hola, Mabel, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, como decía, es un poquito de resaca, ¿verdad?, porque el cuerpo lo nota, pero sí que es verdad que lo hemos disfrutado tanto que, oye, pues nos da un poco de penilla, ¿verdad?, que ya se acabe, ¿verdad? Sí, yo como siempre digo, al final cuando afrontamos unas fiestas, los afrontamos con ilusión, sí que es verdad que, pues, físicamente pasa mucha factura porque son muchos días de programación, en este caso una programación muy ambiciosa, que se ha alargado durante dos fines de semana, junto con los platos fuertes que suponían el 30 de abril y el festival del 1 de mayo, pero como siempre digo, cuando se va acercando al final o cuando ya hemos pasado todo, pues ese cansancio lo que se convierte es en pena, como bien decías, porque si tuviéramos más días, más días que seguiríamos disfrutando sin ningún tipo de duda. Sin duda, sin duda. De hecho, la muestra está en todos estos días, que ha sido una amplísima programación, podemos decir que hemos estado prácticamente 10 días, ¿verdad?, de mayos, y la gente ha estado a tope en todos los eventos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que todos los días ha habido mucha participación y la verdad que ha estado todo muy bien, la gente ha colaborado mucho y todo ha salido muy bien. Que la gente tenía ganas de disfrutar. Y la gente tenía muchas ganas de fiesta. Claro que sí. Todos los, todo es verdad, todos, resaltar que todos los eventos de cualquier ámbito, desde los culturales, desde los gastronómicos, desde los deportivos, todos muy participativos y todo con mucha concurrencia. Eso indica un poco la diversidad de gustos y que al final la programación ha sido muy transversal e integral y que ha habido tiempo y cabida para todo. Para todo. Ha habido tiempo y cabida para todo, incluso para el mal tiempo también, pero cosa que no ha impedido el que hayamos estado ahí disfrutando. A mí me sorprende muchísimo cuando yo llegué en las primeras horas de la mañana del sábado, del primer sábado del concurso de gachas, que ya estaba lloviendo, pero estaban todos los huecos de las lumbres llenas. Eso también quiere decir algo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que la gente, hasta como en los paraguas, haciendo las gachas, se ponían debajo de la carpa, sí hizo que alguien se fuera a sus casas, pero todavía quedó mucha gente en la carpa. Yo creo que la mayoría se quedó, ¿verdad?, en ese cubierto. Sí, sí, sí. Además que luego como el día se fue abriendo, pues la gente se fue quedando y animándose un poquito más. Pero esa es la muestra de lo que nos gusta seguir con nuestra tradición, a pesar del mal tiempo que nos acompañó en esos primeros días de nuestros mayos. Incluso, bueno, pues en el festival, ¿verdad?, del día uno, que hicimos lo posible, lo ha habido y por haber, ¿verdad?, hasta el último momento. Yo siempre he dicho que creo que se hizo lo correcto en ese momento del día uno. La meteorología pues era agradable, relativamente agradable, estaba el sol, el cielo relativamente despejado. Salimos en el pasacalle, llegamos a la plaza de toros y bueno, pues casi de manera repentina el tiempo cambió y la nube que cayó fue además muy virulenta, un aire también muy agresivo, un viento muy fuerte, que ya pues más que nada lo que hacía era peligrar la seguridad, sobre todo de nuestras malleras arriba en el escenario. También había que proteger los equipos de sonido y bueno, era peligroso en ese momento estar allí, con lo cual se tuvo que suspender, se tuvo que suspender, pero no hay mal que por bien no venga. Yo creo que al final, el sábado, cuando se volvió a renaudar, todo salió a pedir de boca, la meteorología fue impecable y yo creo que hasta para las chicas, nuestras malleras, pues también es bonito porque pudieron revivir esos nervios, esas sensaciones, disfrutar ese momento de volver a subir al escenario por partida doble, acompañador de sus familiares, de sus cortejos que les acompañaban y yo creo que también eso es bonito y también es una experiencia inolvidable volver a ese momento que en condiciones normales solo lo vives una vez, pues las malleras de 2024 podrán decir que lo vivieron dos veces y en muy pocos días además. Además, bueno, pues podemos decir que ellas también han sido afortunadas en ese sentido, aunque la pena existía entre ellas en ese momento que tuvo que suspenderse el día uno, las pobres estaban muy afectadas, pero han tenido la suerte de poder lucir sus trajes regionales tan bonitos en dos ocasiones. Y oye, pues eso también queda ahí para la historia, ¿verdad? Sí, pero es que además es que había una premisa clara, en el momento que tienes que tomar la decisión, yo creo que lógica de tener que suspender el día uno, todos teníamos en mente de que se tenía que reanudar el festival, de que no se podía ya dejar en suspenso hasta el año que viene, sino que se tenía que volver a reanudar a la mayor brevedad posible. Pues bueno, nos reunimos todas las partes implicadas y llegamos a un acuerdo muy rápidamente para volver a vernos el sábado cuatro. Y el sábado cuatro, bueno, aquí en La Mancha somos de extremos, tuvimos el extremo del día uno y tuvimos el extremo del sábado día cuatro, que teníamos un calor tremendo, pero que, oye, pues se prefiere ese calor y esa buena temperatura que llenó, llenó por completo la Plaza de Toros y eso también es de destacar, bueno, pues a pesar de que había cosas, había otros eventos, como puedan ser comuniones, demás, y aún así la gente no quiso perderse nuestro festival del Mayo Manchego y eso también tiene mucho que decir de la gente de Pedro Muñoz, que está muy arraigada con nuestras tradiciones y con nuestro folclore. Sí, eso sí, a la gente le gusta nuestra fiesta y aunque haya comuniones o otros acontecimientos o eventos, siempre van, aunque sea un ratillo, un momento, a la Plaza de Toros a ver cómo se va desarrollando el festival. Y bueno, pues la muestra de ello es esa tarde que estaba la Plaza de Toros a rebosar. Otro de los epicentros principales también de nuestra fiesta y de todos estos días, quizás, bueno, pues la muestra gastronómica, ¿verdad?, que la hemos disfrutado durante todos estos días gracias a los bares, restaurantes que han estado allí al pie del cañón durante todos los días ofreciéndonos nuestros mejores vinos, ¿verdad? Sí, han estado allí todos muy bien y han hecho todo lo que tenían que aportar a la muestra gastronómica y la gente también ha participado mucho. Y es de agradecer también desde aquí que han trabajado muy bien y ya te digo, la gente ha contestado y todos los días que ha estado abierto había gente y ha estado muy bien, la verdad. Sí, un poco también agradecer la predisposición de estos locales de Pedro Muñoz porque al final todo el mundo tiene que pensar de que tienen sus locales durante todo el año y tienen que compaginar sus locales con su presencia en la jornada gastronómica, con el esfuerzo que ello supone de medios, de recursos, de personal. Pero bueno, la verdad es que esta jornada gastronómica, como yo siempre digo, supone un poco el hilo conductor de toda la programación y es esencial, se ha convertido ya en una cita ineludible que de ofrecer algo, un rato de ocio a todos los vecinos, a todos los que nos visitan de fuera, como algo alternativo. Y siempre, ¿qué se puede hacer en los mayos? Pues como siempre, en las horas del mediodía o de por la tarde, siempre viene bien tomarse un vino de Pedro Muñoz y una tapa. Eso es, y yo creo que lo hemos disfrutado muchísimo durante todos los días. Podemos decir que, como hemos dicho antes, ha sido un epicentro para todos en esos momentos. Ni qué decir, no me quiero yo olvidar de ellos, porque además también hemos estado mucho en contacto con ellos durante todos estos días, de nuestros borriqueros que estaban allí instalados durante toda la fiesta de los mayos con su casa típica, decorada, y que nos han hecho también disfrutar a todos con sus pucheros. Pues más allá de lo que aportan, yo destacaría ese compromiso que tienen con nuestro pueblo, con nuestras tradiciones, esa sensibilidad, cómo ver desde dentro, cómo disfrutan de la fiesta, que no les falta ningún tipo de detalle, cómo adornan y cómo decoran esas jaimas con todo tipo de avalorios y de mobiliario antiguo, por supuesto, con la gastronomía, con su cocina, invitando a todo el mundo que pasaba por allí, haciendo galas de esa hospitalidad que también les caracteriza. Y yo, sobre todo, me quedo con el compromiso de gente de nuestro pueblo que viene a sumar y que viene a aportar, y que para nosotros es un lujo como ayuntamiento poder contar con gente que tiene esa predisposición y esa voluntad de aportar. Nunca tienen una queja, nunca tienen un pero, todo les parece poco, por su parte, y se dan mucho al pueblo. Yo la verdad es que he podido compartir varios ratos con ellos, pude comer con ellos en dos ocasiones y la verdad es que yo les admiro mucho porque disfrutan de las tradiciones y disfrutan abriéndose a todo el pueblo de Pedro Muñoz y la verdad es que es un lujo. Y desde aquí, otra vez, mi agradecimiento por su voluntariedad, por su predisposición y por sus ganas de trabajar por el pueblo. Esa es la esencia que ellos tienen, también desde su grupo de los borriqueros y que también nos transmiten a todos nosotros. Y bueno, pues a la vez, yo creo que en conjunto, al final, todos los pedroteños, yo creo que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Para que esta fiesta continuéis, le dé continuidad de esta manera ya en su 61 edición. Yo creo que el que viajemos o nos movamos por donde nos movamos, nuestra fiesta del mayo siempre está presente para trasladarla a los demás y así sigue siendo, porque bueno, pues al final todo esto es un círculo que viene muy bien para nuestro pueblo porque es un movimiento económico también al final que repercute en establecimientos, restauración y en muchos locales de nuestra localidad y muchas empresas, ¿verdad? Pues yo pudiendo hablar un poco con algunos de estos empresarios, de estos teleros, de gerentes de casas rurales, es que te dicen que ha estado todo lleno. Toda su oferta ha estado completa durante los días de fiesta, lo cual es un indicativo de que Pedro Muñoz en su fiesta del mayo es un reclamo. Ya no solo para gente de Fuena, sino para gente de Pedro Muñoz, pues que en este caso no tiene una casa porque ya viven fuera y quieren pasar, pues se hospedan en estos albergues, en estas casas rurales, lo cual, como yo digo muchas veces medio en broma, la fiesta del mayo casi ya se ha convertido en una cita más esperada que la propia Navidad. Todos pensamos que la Navidad es la cita o la época por antonomasia para que la gente que vive fuera veniera al pueblo, pues yo casi que diría que los mayos es tanto o más para esta gente para retornar a su pueblo. Y lo que dices tú, un movimiento constante también de gente de toda la comarca, de gente de cualquier parte de España y del extranjero, los universitarios, nuestros universitarios que traen a sus compañeros en estos días, pues eso también es muy importante y la verdad es que es un placer. Y lo que decías, al final los mayos es una exaltación de nuestras tradiciones, de nuestra forma de entender nuestra historia, nuestra cultura, nuestra esencia de ser pedroteños, que la gente lo vive muy personalmente, con lo cual es posiblemente una de las fiestas que más se disfruten en Pedro Muñoz, por el contenido de arraigo y de vivencia cultural y de identidad que tiene. Y que, bueno, pues al final todo deja huella también de alguna forma. Esos visitantes que nos visitan en algún momento de nuestros mayos van a algún sitio que les gusta de Pedro Muñoz y vuelven a repetir en cualquier otro momento para poder visitarnos aquí en Pedro Muñoz en cualquier otra situación, ¿no? Y eso también es muy bonito el que vengan a repetir y que nos conozcan. Gracias también a nuestra fiesta del mayo manchego, que goza de muy buena salud, ¿verdad? Y que imagino que, bueno, pues desde el ayuntamiento de Pedro Muñoz se va a seguir trabajando para continuar y darle continuidad de la manera que se merece esta fiesta del mayo, ¿verdad? Sí, para el año que viene ya estamos teniendo nuevas ideas. Ya se empieza a trabajar, ¿verdad? Sí, ya estamos dándole a la cabeza. Mejor trabajar en caliente, ¿no? Sí, ¿verdad? Que no que se nos sofríe. Para mejorar cosas que ya había o incluso poner alguna nueva. Pero bueno, ya vamos trabajando en ello. Al final, bueno, pues es una fiesta importante. Son muchos días y hay que trabajarlos con mucho tiempo y hay que tenerlo todo bien hilado. Balance general, de manera general de todos estos días. Positivo, ¿no? Para mí, muy positivo. Y yo creo que para la gente también, en general. Yo creo que es que solo había que echar un vistazo por la concurrencia en cada uno de los actos. Como decía, todos los actos culturales, culturales, el cuentacuentos, la lectura del relato de poesía y musical de Pere Picó, la mesa cervantina, los campeonatos de pádel, que es decir, de los campeonatos gastronómicos, ¿no? Sí, de los concursos. Que no fallan, es una constante todos los años. Por ejemplo, hablábamos de la buena acogida que ha tenido la novedad del concurso de patatas con huevo. Más de 40 grupos participantes. Es que cada día que había programación, el pueblo ha respondido con creces. Yo creo que no hay un mejor balance que cada acto, que cada encuentro, que cada evento, pues ha tenido muchísima participación. Y que además, yo creo que esos momentos de concursos, por llamarlo de alguna manera, se le pone concurso con un poco la excusa de ir allí y cocinar. Pero al final, de lo que se trata es de juntarnos, ¿verdad? Todos con todos, ¿no? Al final es que eso siempre es lo que comentábamos también entre los grupos. Y decía, pero si esto al final... Claro, venir a pasar el día también. Es un incentivo. Si aquí lo que venimos es a pasar el día, Pero no a concursar, en verdad. Y a disfrutar todos juntos. Incluso había gente que no iba al concurso, pero luego iba a comer allí un asado, lo que surgiera. Eso es. Pues al final, la finalidad era esa, el juntarte con tu grupo de amigos, familia, y pasar el día ya al completo, en lo de menos, pues esa competición y ese concurso que, oye, pues a nadie nos amarga un dulce, ¿no? Como se suele decir. Los premios además eran eso, gracias también a Dulce Escobo, que también aportaba esas cajas de dulces para todos los premios. Y bueno, pero al final lo que se trata era el tener una convivencia amplia con todo el pueblo y así además lo conseguimos de esa manera. Atrayendo también a los jóvenes, que yo creo que es importante, que también han estado muy metidos dentro de esos concursos gastronómicos, ¿verdad? Por ejemplo, igual que en otras muchas actividades, que los jóvenes están implicados. Y eso quiere decir que tenemos quien siga con todo esto, ¿verdad? Y es que eso es muy positivo. Es que cada año se van sumando nuevos participantes y destacar la juventud. Muchos de esos grupos, incluso adolescentes, grupos de adolescentes, y eso es una muestra del interés que hay por este tipo de concursos, que como bien decías, el premio es lo de menos, sino es una motivación para seguir enriqueciendo, para seguir engrandeciendo lo que nos une a todos, que es nuestra, en este caso, nuestra gastronomía. Y es una excusa para juntarse y pasar un día completo disfrutando en torno a una comida, música, con lo cual, como decías tú, hay gente de todas las edades, pero sí que es verdad que es más especial cuando ves grupos de gente tan joven. Ahora toca mirar hacia otros eventos que todavía nos quedan por disfrutar y que continúan también dentro de la programación de mayos. Se me viene a mí ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, la 10K, ¿verdad? Que la tenemos ya también dentro de tan solo unos días, ¿verdad? Y que sigue dentro de la programación de mayos. Pues sí, es una prueba deportiva que yo creo que no había mejor marco que acogerla dentro de nuestro mes por excelencia, en el mes de mayo, para poner un poco como broche perfecto a toda esa programación en un día en el que se pueden concitar en Pedro Muñoz miles de personas, un poco también recreando esa noche del 30 de abril de Ronda, en la que todas nuestras calles se llenan de gente, pues ese 26 de mayo se van a llenar también nuestras calles en este caso de corredores por una motivación deportiva que también nos pondrá en el mapa de la agenda provincial en este caso porque no hay que olvidar que esta carrera se encuadra dentro del circuito de carreras provincial y el ritmo de inscripción es la verdad que es bastante bueno y todo indica que se superarán los mil participantes superando la cifra de esta misma carrera cuando se organizó en diciembre y que fue muy fácil que todos nos pusimos de acuerdo que esta carrera cuando había que ponerla en el mes de mayo. Mucho más cómodo también por el tiempo y por muchas cosas, ¿no? Sí, sí, además siempre es mucho más agradable con este tiempo y también puede ser un día bonito que puede incitar más a la gente de fuera a participar. Estupendo. Tenemos un mes por delante el mes de mayo que nos vienen las romerías aquí en Pedro Muñoz no vamos a parar en absoluto y vamos a seguir disfrutando de todo lo que tenemos este fin de semana con la romería San Isidro al siguiente fin de semana con la romería de Nuestra Señora del Buen Parto con lo cual bueno pues eso al final también son tradiciones con las que vamos a continuar disfrutando también en el mes de mayo ¿verdad? Este mes de mayo viene que es un no parar Tenemos la agenda repleta ¿verdad? Cada fin de semana hay algo Eso es Bueno pues está muy bien porque Y que todo el pueblo tiene que participar Claro Efectivamente eso es Porque son nuestras tradiciones también Ahí está Y que pocos pueblos pueden decir como en Pedro Muñoz de tener dos romerías como son San Isidro y Nuestra Señora del Buen Parto Este año pues bueno por caprichos del calendario vienen consecutivos Pero sí que es verdad que tenemos que poner en valor este patrimonio que tenemos cultural religioso que al final también son señas de identidad de Pedro Muñoz ¿Quién no conoce a la Virgen del Buen Parto? Claro Y San Isidro en este caso con un paraje que tenemos también inmejorable además con una programación muy buena que coincidiendo con la programación de los mayos pero que estábamos también el sábado por allí y la participación en este caso en el concurso de gachos no había bajado y eso pues también dice mucho del gran interés que tiene esa programación de la romería de San Isidro en el pueblo de Pedro Muñoz Bueno, yo creo que además también ha venido todo muy bien porque oye estamos como ejercitados de todo lo que hemos tenido en mayos y decimos pues toma una ¿no? Y vamos con todo eso Y vamos en caliente Y vamos en caliente con todo eso Y así nos enfriamos Bueno, ya para terminar los agradecimientos ¿verdad? a tantísima gente implicada en nuestra fiesta en todos estos días ¿verdad? que aparte de disfrutarla pues también ha estado trabajando ¿verdad? Sí, porque hay mucha gente que no la ha podido disfrutar de igual manera que otras personas pero bueno yo desde aquí quería dar las gracias sobre todo a mi comisión de festejos que han estado ahí ayudando en todo lo que han podido y a mi equipo técnico de festejos como son Jesús Susana Carmen Bea así como a Manolo Yolanda Mario a todas las personas del plan de empleo que han estado ayudando y haciéndonos que todo sea más fácil también como no a la asociación bueno a la rondalla mejor dicho al grupo folclórico Virgen de los Ángeles porque por toda su aportación a los mayos cada año y como no también a la hermandad de la Virgen de los Ángeles que no lo ponen todo muy fácil y la verdad que es es muy fácil trabajar con ellos nos hemos adaptado muy bien y es que no hay que olvidar que para que unos disfruten otros tienen que trabajar tienen que sacrificarse ahí está y yo creo que también es de justicia reconocerlo públicamente porque sin ellos no habría fiesta efectivamente de todo es necesario también además sí yo también quería agradecer bueno a mi familia por aguantarme en muchos momentos ¿verdad? difíciles y también a mis compañeros de corporación claro que también ellos han estado presentes claro que sí al final todo se conforma gracias también a un equipo y si no existiese ese equipo y ese compañerismo también que se genera y se crea en torno a todo esto pues también sería difícil ¿verdad? Sí evidentemente hay un trabajo y es lógico que al final los mayos entran dentro de la concejalía de festejos quien son los que en este caso por parte de Alicia ha capitaneado y tutelado un poco lo que es la programación la organización del trabajo la conformación de esa programación de actos junto con todo el área de cultura en este caso por supuesto David Díaz como concejal de cultura pues también ha tenido una participación muy importante y muy activa desde el área de deportes desde el área de turismo con Ángeles que también ha estado gestionando todo el tema de la jornada gastronómica con los establecimientos que se han puesto durante estos días y yo al final como digo yo como alcalde pues es que es muy fácil trabajar con ellos porque todo te lo hacen muy sencillo y estoy muy contento y muy orgulloso de todos ellos genial algo también destacable ya para ir terminando es esa colaboración que hemos adquirido hace además muy poquitos días que se firmaba también ese convenio de colaboración con Global Caja para ayudar también a la financiación de nuestra fiesta del Mayo Manchego y eso Mabel también es indicativo del predicamento que tiene de la resonancia y de mediática que han alcanzado nuestros mayos que ha conseguido pues captar la atención de instituciones tan importantes como es Global Caja a través de su fundación que han querido colaborar económicamente en este caso con esta edición del Mayo Manchego pero es que además es una colaboración que va a venido ya para quedarse para el año que viene y para años venideros con lo cual desde aquí también mi agradecimiento a Global Caja por querer enriquecer en este caso y por querer apostar por Pedro Muñoz y por la fiesta del Mayo por supuesto no me puedo olvidar también de la inestimable y fundamental colaboración por la diputación provincial con esa subvención directa por un importe de 25.000 euros junto con la cobertura mediática en los medios de comunicación la difusión que se ha dado de nuestra fiesta en todos los medios de comunicación de la zona y nacionales y que bueno que sin ellos pues hubiera sido todavía mucho más difícil sacar adelante toda la programación con lo cual también es fundamental agradecer y que se siga conservando ya lo dijo el presidente provincial cuando nos acompañó en el festival el día 1 que esa colaboración también iba a ser iba a ser iba a ser iba a ser de futuro con lo cual yo agradezco que no se sólo se quede en un apoyo puntual sino que también podamos garantizarla en años venideros y la verdad muy contento muy contento por ese compromiso de las instituciones con Pedro Muñoz con su gente y con nuestras raíces al final la colaboración entre instituciones también es primordial como decías en este caso con la diputación y con la fundación global caja y bueno pues eso también nos ayuda en este caso a poder aportar muchísimas cosas más a nuestra fiesta gracias a este tipo de instituciones la fundación global caja que ya estamos dentro de ella como bien habías dicho y que eso ayudará a que sigan ayudándonos y colaborando con nosotros y oye pues toda ayuda viene recibida siempre será bien recibida todo suma claro que sí todo suma y es importante también acogerse a todo lo que lo que esté en nuestra mano verdad también eso es bueno pues sí Alicia sí no también quería agradecer a las malleras por supuestísimo hombre nuestras chicas que ya sus familias que vamos que son especiales vamos hacen todo muy bien esta fiesta es por ellas sí claro y su predisposición no sería posible hacer una fiesta del mayo además lo bueno lo bueno de nuestras malleras en general de todas las que han pasado por la historia de Pedro Muñoz y de estas que tenemos es que ellas están ahí porque quieren sí 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 con lo cual lo hacen de una manera con un disfrute enorme y se les ve además en las caras y ellas lo están disfrutando muchísimo tenían una ilusión y unas ganas de pasárselo bien y además que han hecho una piña y la verdad que se lo pasan pipa y al final eso también es importante que entre ellas entre todas las familias también verdad se acojan de esa manera y oye pues yo creo que lo van a disfrutar mucho todo lo que todavía les queda por pasar durante todo este año verdad y ya yo por terminar por mi parte también quería agradecerle a Carlos Reyillo a ti también Mabel gracias y porque siempre estáis ahí sí la verdad que sí pero os necesitamos y estáis ahí siempre bueno pues también es por eso mismo vuestra presencia aunque la gente se ha acostumbrado a veros a escucharos principalmente pero oye que también vuestra implicación es importante y la verdad es que vaya por delante nuestro agradecimiento porque al final es parte de vuestro tiempo libre que en vez de estar disfrutando pues estáis colaborando con el ayuntamiento para que todos los actos salgan bien porque siempre tiene que haber una voz ¿no? o dos que dirijan que dirija un poco y que nosotros también con todo el gusto del mundo yo hablo también dándole voz a mi compañero Carlos Reillo que bueno ya os lo diría él de muchas formas y maneras pero eso también es gracias a a que somos también pedroteños entonces bueno lo sentimos también de esa manera con mucho cariño y con mucho arraigo y nosotros además encantados de estar ahí además pues oye pues aparte también formamos parte de la historia ¿no? de Pedro Muñoz y eso es algo muy bonito también entonces agradecidos de que contéis también siempre con nosotros y también por supuesto a Rosa Rosado y a Joseba Larrañaga nos da un poco de pena por Joseba porque no pudo disfrutar plenamente del festival ya por compromisos laborales no nos pudo acompañar este sábado pasado pero bueno seguro que tendrá otra oportunidad seguro que todos los años viene por aquí y Rosa poner en valor Rosa una pedroteña que está en un medio nacional como la cadena COPE que tiene también su mérito de querer estar en su pueblo y para nosotros también es un orgullo y que nos consta que por donde va dice que es de Pedro Muñoz claro claro eso es importantísimo y eso es porque existe ese sentimiento pedroteño pues poco más poco más que añadir ya como bien habéis dicho empezando a trabajar en la próxima fiesta de los mayos pero sin olvidarnos de otras cosas con las que hay que ir trabajando y saliendo con el día a día dentro de nuestro ayuntamiento que son muchas ¿verdad Alberto? Sí, bueno la gestión del día a día no para incluso en fiesta es evidente que también hemos tenido que compaginar toda la programación pues con la administración y la gestión del ayuntamiento sacando además proyectos muy interesantes y muy bonitos que pronto podremos anunciar y de los que yo estoy muy contento y en cuanto a festejos se refiere pues Alicia ya tiene una feria que empezar totalmente bueno que no tenga que empezar sino que ya lleva todo el año ya tengo algo ya hay algo ya tengo algo ya hay algo por ahí preparado ¿verdad? ya hay algo bueno pues eso estamos en el mes de mayo pero siempre decimos lo mismo se nos pasa el tiempo rapidísimo que tenemos la feria ya aquí al lado con lo cual ya se está trabajando todas estas próximas semanas en torno también al preparativo de nuestra feria y fiestas que la tenemos ya casi como quien dice en la vuelta de la esquina ya de que nos demos cuenta hasta aquí efectivamente ahora nos queda disfrutar de todo este mes de mayo que nos viene también cargado de tradiciones con nuestras romerías y de un verano por delante también para disfrutarlo en Pedro Muñoz y en todo lo que lo que vaya viniendo sí Mabel y si me permites yo quiero poner el énfasis en nuestras romerías que son muy importantes la participación de nuestra gente que no se pierdan que son fiestas del pueblo que son también señas de identidad de Pedro Muñoz y como decía que ningún pueblo o pocos pueblos pueden presumir de tener dos romerías como tenemos en Pedro Muñoz y que hay un trabajo también de mucha gente en este caso de las hermandades que es muy de continuo a lo largo del año y yo creo que se merece homenajear o corresponder ese trabajo con nuestra asistencia a todo lo que programan es muy importante ahí estaremos vamos a disfrutar de nuestra familia además nos viene un tiempo inmejorable tiempo de romería como ya he dicho esta mañana tenemos tiempo de romería así que lo vamos a disfrutar mucho Alicia, Alberto ha sido un placer tenemos por aquí esta mañana en esta charla que hemos tenido gracias a ti Mabel bastante agradable y que seguiremos hablando de muchas más cosas gracias hasta la próxima a todos un saludo gracias, adiós